Llega un momento en que lo que buscamos en nuestras vidas y relaciones es paz. Pero tener paz en una relación, sobre todo de pareja, implica que tú también ofrezcas paz, que transformes la manera en la que hablas, en la que expresas tus emociones, sobre todo tu molestia o tu enojo, que pidas lo que necesitas de una forma distinta, que dejes de ver moros con tranchetes y ya no creas que estás en competencia o en guerra, que dejes de jalonear por el control y dejes de convertir todo en un pleito o discusión. Traer paz a tus relaciones quiere decir que escuches para entender, no para defenderte. Que respetes tus límites, pero que también respetes los límites que los otros han establecido. Ofrecer paz requiere que renuncies a esos pensamientos y actitudes tóxicas y violentas que aprendiste en otras relaciones. Todo eso que has venido imitando de tus canciones, películas, series y en algunos casos de tus personas favoritas y admiradas. Requiere que dejes de querer mandar, ganar, chantajear y manipular. Y vas a tener que conocerte, entender lo que sientes y vas a tener que aprender a expresar tus emociones de una forma ahora pacífica. Vas a tener que revisar tus juicios, tus comportamientos, tus adicciones, tus apegos. Vas a tener que dejar de reclamar, de gritar, de celar y de controlar. Vas a tener que dejar de reaccionar y empezar a responder. La paz se entiende, se practica, se construye, se integra y se sostiene. No puedes solo exigirla ni imponerla. La paz se consigue primero en ti, se experimenta en ti y luego desde la libertad se decide compartirla. ¡Gracias! ¡Gracias!